¿Usted cree que las becas que van a entregar a nivel secundario a partir del próximo año se utilizarán realmente en el gasto escolar? Esa es la pregunta que le hicimos y agradecemos todos sus mensajes al 33 15 47 95 32 nuestra línea de WhatsApp. Vamos contigo Israel para que nos platiques qué nos dice la gente. Alejandra buenas noches dice la señora Alicia Leigh Wizard. No, la mayoría lo usa para cosas que nada tienen que ver con la escuela o la educación. Fernando Ramírez deberían ya que para eso se les da. Creo que con los niños de secundaria es más difícil que se lo gasten. Ese dinero irá directo a los papás para lo que más se necesite. Heriberto Gutiérrez. La verdad no. Las familias quizá lo gasten en otras cosas y pues creo que es válido. Dulce Gallardo comenta a mi hijo quizá le toque y realmente ese dinero irá para sus cosas exclusivamente. Bueno, ahí los comentarios con estas becas. Y hablando en más temas de salud, Alejandra, la tuberculosis. Algunos parecía que pensaban que ya no existía en el estado. Sin embargo, la Secretaría de Salud Jalisco informó que anualmente se están presentando más de mil casos de este padecimiento. Vamos a ver esta nota. A lo largo de los años, muchas enfermedades han ido desapareciendo, se han detectado nuevas y otras se mantienen. Tal es el caso de la tuberculosis, un padecimiento infeccioso causado por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta se contagia de persona a persona a través de gotitas microscópicas diseminadas en el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. La enfermedad afecta principalmente los pulmones. En 2023, la Organización Mundial de la Salud registró 8.2 millones de casos de tuberculosis, lo que situó al padecimiento como la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en ese año. Se necesita un contacto con la gente para que pueda haber una infección y que es el mismo que se puede manifestar, no al momento, sino a los meses o a los años de estar en contacto con la misma. Es muy palpable a veces los síntomas que se pueden sentir, pero también son por ciertas zonas en el estado donde podemos encontrarla. Pero, ¿cuál es el panorama en Jalisco sobre este padecimiento? De acuerdo con el área de epidemiología de la Secretaría de Salud en la entidad, el registro alcanza los más de mil casos. Promedio, ¿no? En este año 2023, estos eran más o menos mil quinientos, ese es el promedio por año que se tiene registrado, ¿no? Es importante destacar que la enfermedad se puede desarrollar en otros órganos del cuerpo como los riñones, el cerebro o la columna vertebral. Si pensamos en tuberculosis, pues podemos hasta pensar que dice nada más es en pulmón. No, o sea, creo que la ubicación es muy variada, es indistinta donde la pudiéramos encontrar. Tengo una lista que nos habla que dice que puede ser canglonear, miliar, en ojo, en hueso. O sea, son muchas las diseminaciones o las formas donde podemos encontrar esa tuberculosis. Los signos y síntomas de la tuberculosis incluyen tos que dura tres semanas o más, tos con sangre o moco, dolor en el pecho o dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos y pérdida del apetito. El señor Víctor padeció tuberculosis hace siete años. Hoy en día tiene un cuidado riguroso de su salud. Es algo también viral y es algo también que se puede contaminarlo por la comida de la calle o por contacto de algo. Pues sí, sí me ayuda mucho el cubrebocas. Igual porque tengo también familia de edad adulta que tengo que cuidar también en casa. Hasta la semana epidemiológica 43 que inició el pasado 11 de noviembre del presente año, en casos por tuberculosis respiratoria, Jalisco registra 508 padecimientos en hombres y 240 casos en mujeres. Israel Rangel, Meganoticias. Alejandra, lo que es un hecho es que esta enfermedad no ha desaparecido, sigue presente y bueno, todavía sigue parte del año. Vamos a ver con cuántas cifras terminan de esta enfermedad. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por erradicar estas enfermedades, vemos que la seguimos padeciendo y mucho tiene que ver también pues con los cuidados de los propios ciudadanos y también con las vacunaciones. Isra, gracias. Gracias a ti.